Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, fumando caña Sí, sí, fumando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Yo no tumbo caña Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Yo no tumbo caña Ni la tumba el viento La tumba mi negra Con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tomando caña Sí, sí, tomando caña